Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy hablaremos sobre David Beckham, así que bienvenidos, esto es, Football Records. David Beckham nació un 2 de mayo de 1975 en Londres, Inglaterra. Desde pequeño fue fanático del Manchester United y ser futbolista siempre fue su sueño. Hizo varias pruebas en clubes de Inglaterra hasta que finalmente en 1995 debutó en el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Desde ese año, Beckham ayudó a conquistar trofeos internacionales para los Diablos Rojos. Tanto así que en 1998, junto a jugadores como Paul Scholes, Ryan Hicks, Roy Keane, Peter Smeichel, entre otros, logró el Treble, la Liga Inglesa, la FA Cup y la Champions League. Además logró la Copa Intercontinental y la Liga en tres ocasiones más. Dentro de la misma competición, en la temporada 2002, la cual ganó el cuadro del United, recibió un golpe con una bota de fútbol de parte de Sir Alex Ferguson, debido a una discusión entre ambos después de un partido ante el Arsenal. Finalmente, en el año 2003, Beckham fue traspasado al Real Madrid. Fue el cuarto fichaje de los llamados galácticos, de quienes haré un video cuando haya explicado la vida de cada uno de sus jugadores. Nada más llegar a Madrid ganó la Supercopa de España con el Club Merengue. Sin embargo, en la campaña 2004 terminó cuarto en la Liga. Las dos siguientes temporadas acabó segundo, pero con una discreta participación del equipo en la campaña 2006, terminando a 12 puntos del Barcelona. Con el retiro de Zidane, la llegada de Fabio Capeljo al banquillo, y la llegada de jugadores como Canávaro, Van Nistelrooy y Diarra para encarar la temporada 2007, Beckham pasó a segundo plano, y no fue considerado en los planes de Capelo. Sin embargo, en los últimos meses de la campaña 2007, fue pieza fundamental en la obtención de la Liga. Su buen juego fue uno de factores decisivos para ganar el campeonato nacional, y acabar una sequía de cuatro años sin títulos. El 1 de julio de 2007, en medio de gran controversia, Beckham deja el Real Madrid y ficha por el equipo estadounidense de Los Ángeles Galaxy, bajo la figura de jugador franquicia en la MLS. Se cree que esta decisión responde a fines más lucrativos que estrictamente deportivos, ya que Beckham sería consciente de su futuro declive físico y desearía exprimir al máximo su potencial publicitario en el mercado de los Estados Unidos. En 2008, vuelve a jugar con la selección inglesa, entrenada por Fabio Capelo, desde ese momento se especula con su vuelta a Europa con el objetivo de prepararse para jugar el Mundial de 2010. El 22 de octubre se confirmó que jugaría hasta el final de temporada en el Milan cedido por Los Ángeles Galaxy. Rindió a un nivel muy bueno demostrando que todavía podía jugar en la selección nacional de su país, ya que no había vuelto a ser convocado a su selección. En julio de 2009, se reincorpora a la disciplina de Los Ángeles Galaxy para terminar la temporada de la MLS, para después regresar a Europa en el mercado invernal europeo. El 2 de noviembre de 2009, se hace oficial su vuelta al Milan en calidad de cedido hasta final de temporada. El objetivo de esta nueva sesión es prepararse para jugar el Mundial de 2010. Esta temporada se enfrentó en octavos de final de la Champions contra el Manchester United, volviendo a Old Trafford, donde el Milan perdió por 4 a 0, partido que Beckham calificó de emocionante pero a la vez triste. El domingo 14 de marzo de 2010 Beckham sufre una rotura del tendón de Aquiles, en una jugada en la que se encontraba solo en el centro del campo. Debido a esta lesión no pudo disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. Volvería ese mismo año a Los Ángeles Galaxy, pero en 2003 se marcharía al PSG tras finalizar su contrato. El 31 de enero de 2013, se hace oficial su fichaje por el PSG. Hizo su debut en el equipo parisino el 24 de febrero en un partido contra el Olympique de Marsella. El 2 de abril de 2013, es titular en la ida de los cuartos de final de la Champions, volviendo a jugarla después de que lo hiciera con el Milan. El 16 de mayo de 2013, anuncia su retiro del fútbol profesional al finalizar la presente temporada. En el PSG logró la liga francesa y dio una asistencia al solo disputar 10 partidos y pasar a un segundo plano al no poder jugar gratis y destinar su sueldo a fines caritativos. En su último partido fue titular, aunque fue sustituido, y se retiró del campo llorando, siendo ovacionado por la afición y sus compañeros de equipo. En cuanto a la selección nacional, en 1998 se clasificó para el Mundial de Francia 1998. Marcó un gol de tiro libre contra Colombia en primera fase. En segunda ronda fue expulsado por cometer una falta sobre el jugador argentino Diego Simeone. Inglaterra fue eliminada del Mundial en los penales contra Argentina y no tardaron en llegar las críticas a Beckham, donde se pedía que abandonara la selección. Sin embargo, jugó la Eurocopa 2000 como capitán del seleccionado inglés y las eliminatorias rumbo al Mundial que se jugó en Corea del Sur y Japón 2002. En aquellas eliminatorias, se dio un momento crucial en la carrera del inglés cuando marcó de tiro libre, en el mítico, Old Trafford, un gol ante Grecia que le dio a su selección la clasificación directa al Mundial de Corea-Japón de 2002. We played two and a half minutes of stoppage time. England trail by two goals to one. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Give that man an item. En el Mundial volvió a encontrarse con Argentina, a la que le marcó un rol de penal en el segundo partido del grupo que compartían, tomándose revancha de la eliminación del Mundial anterior. La selección inglesa quedó fuera del Mundial en cuartos de final, al caer derrotada 2 a 1 contra Brasil gracias a un rol de libre directo de Ronaldinho. Brasil sería el futuro campeón del torneo. Beckham jugó todos los partidos de la Eurocopa 2004 en Portugal. En cuartos de final, Inglaterra enfrentó a la selección local. El encuentro se decidió por penaltis, que quedarán marcados para la historia no solo porque Ricardo Pereira, arquero portugués, atajó sin guantes, sino porque Beckham erró el penal, tirando la pelota por encima del travesaño, significando la eliminación inglesa. En la Copa Mundial de Fútbol de 2006, con 31 años de edad, disputa los 5 partidos de Inglaterra como capitán. Anotó un rol de tiro libre contra Ecuador en los octavos del final, llegando así hasta los cuartos donde perdió contra Portugal en la tanda de penaltis de nuevo. Luego de su retiro, Beckham se convirtió en figura social, siendo modelo para distintas marcas de ropa, participando en distintos infomerciales y también como actor. Sin duda, fue un jugador que daba miedo en los momentos que tenía la pelota a sus pies, y más si era de pelota parada. Beckham ganó un total de 19 trofeos y anotó 146 goles en 856 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. La oportunidad de verlo en Bernabéu esta temporada. No hay niña emoción de Camacho, pero entre Beckham y su equipo de Real Madrid. El equipo de David Beckham, el golpe de David Beckham, golozo del inglés. David Beckham coloca el cuarto, minuto nueve de la segunda parte. David Beckham alojando el balón junto al palo de la portería de Mora. Todo lo que tiene el Real Madrid adentro. El equipo de David Beckham ha ido a la izquierda. Beckham! Bueno, ¿qué piensas que ha hecho? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscribanse. Hasta la próxima.